Lutz estuvo acá en el bolsón, no es para poco, el superministro habló de la terminal, esto que venimos hablando, que es muy probable que se consigan inversores privados, tiene color a verde, tiene color a vía Bariloche, seguramente el que va a poner los 240 millones de pesos que faltan de inversión para que se termine esta obra. Pero lo que más me llamó la atención y pasó muy desapercibido, es como Lutz habló de liderazgo, dijo, quiero hablar de liderazgo fuerte en la región y en la provincia y proyectar el bolsón como un modelo de gestión y gobernanza. Pasó desapercibido, pero Lutz mira a Bruno Pogliano características de liderazgo que tiene, que quiere multiplicar, y no es cualquier persona Lutz, Lutz, te digo que es prácticamente el buscador de talentos de Alberto Bergel-Tineco hoy en esta renovación que está buscando. Por supuesto que es una opinión, es una lectura que puede estar equivocada.